Seguir y seguir y esa ha sido la clave para que me lleve el partido. Hola, muchas gracias, enhorabuena. Gracias, gracias. Seguimos con el partido entre Eloy y Juan David. Recordamos que va ganando Madrid-CPM 3-1. Pablo Lozano ha perdido sus dos puntos en cinco sets. Haciendo un partidazo contra Emiliano y haciendo un partidazo contra Borja. Una lástima que no haya podido cerrarlo porque entonces el resultado sería bastante diferente. Pero bueno, hay que continuar. Sabemos que el equipo Madrid-CPM es un equipo más fuerte de nuestra categoría. Nosotros estamos luchando por la permanencia, con lo cual hay que entender este resultado. Vamos a ver si Juan David puede llegarse a este partido. Y Elis puede hacer algo contra Emiliano que sienta algo de presión para cerrar el partido. Saludamos desde aquí al jugador de nuestro equipo, Sam, que nos está escuchando. Elis puede hacer algo que ha comentado en el chat. Hey Sam, we meet you. Muy bien, Juan David ahora buscándose contra estos pines derechas con la potencia que nos tiene acostumbrado. Seguí igual, eh, Juan David va a la toalla. Velo y se lo piensa. No, 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 no 8 iguales en el hoy está aguantando bastante bien los golpes potentes de Juan David está buscando sus juegos, lo está encontrando Juan David está sufriendo un poco más en las bolas cerradas y el hoy bloqueando muy bien bloqueando muy bien, construyendo puntos ahí desde el bloqueo y aguantando las embestidas, 9-8 para el hoy muy bien el hoy, jugando muy listo buscando esa bola rápida cortada que Juan David no podía levantar muy bien Juan David cuando hace eso es imparable levanta con su revés y ese ya está pivotado para cerrar el punto muy bien Juan David tuvo fortuna el hoy con esa bola en la red Juan David estuvo muy rápido, muy atento y con una derecha ya ha terminado ya ha cerrado el punto 10 iguales vamos a las ventajas wow bloqueo de mucha calidad ahora el hoy estaba esperando la bola y sabía que Juan David estaba atacando todas sus bolas a la parte derecha estaba esperándolo bola muy abierta y se lleva el punto y de nuevo igual de nuevo el hoy ha sido muy hábil y muy listo en estos últimos compases del set sabía que Juan David estaba tirando todas sus bolas ahí para cerrar el punto y la ha estado esperando todo el rato y estas dos últimas bolas en el 10 iguales han sido un ejemplo claro vamos con el micro de Madrid encima encima eso estás apretando muy bien muy bien estás apretando casi toda la bola apretando y es lógico no tiene nada que perder tiene que meter presión a Juan David y tiene que estar confiado en su bloqueo en lo que está haciendo y es lo que le ha dado ese anterior también le decía a Miriano que disfrutase no hay nada que perder tiene que estar suelto y lo está haciendo muy bien Eloy ahora ahora Juan David tiene que hacer valer su condición de jugador de división menor titular tiene que empezar con estar buenos golpes y tiene que ser capaz de encontrar la manera de hacerle daño a Eloy muy bien ahora ahora muy bien haciendo cosas distintas a lo que había hecho hasta ahora buscando presión con esa bola cortada larga veis una repetición y como le busca el cuerpo la siguiente ah muy rápido muy rápido Eloy muy bien ahora Juan David con potencia de nuevo ahora sigue buscando el revés de Eloy en vez de su derecha 3-1 arriba muy bien de nuevo ahora más estable Juan David cometiendo menos errores y falta de saque se acuerda Juan David de la falta de saque de su primer partido por el gesto que acaba de hacer recordamos que tuvo falta de saque que fueron bastante clave en uno de los sets con su derecha muy largo a la derecha de Eloy que le cuesta levantarlo cerrando el punto al cuerpo de nuevo Juan David haciéndolo muy bien buscando la iniciativa de los puntos y cerrando con muchísima potencia con esa derecha potente que tiene Juan David recordamos jugador de Medellín nacionalizado español y que lleva con nosotros muchísimo tiempo es un jugador del club no es ningún fichaje no es ningún jugador profesional es un jugador de nuestro club que entrena con nosotros hace muchos años una gran persona un gran compañero y que es titular de división de honor está haciendo sus puntos sufriendo como todo el equipo este año pero consiguiendo puntos muy importantes nos recordamos no está con nosotros Sam nuestro gran jugador Samir Akumar jugador de origen indio que por motivos personales no está ahí con nosotros recordamos también que no es un jugador profesional jugamos nosotros porque también es un jugador de nuestro club estuvo aquí de intercambio con nosotros hace mucho tiempo él estudiaba aquí estuvo en nuestro club jugando en ligas con nosotros entrenando con nosotros un gran amigo del club y que este año tenemos la suerte de contar con él en división de honor porque él quería jugar con nosotros se siente de Fuenca es de Fuenca corazón celeste y con este equipo estamos confiados en la permanencia sabemos que vamos a sufrir hasta el último partido pero estamos seguros que vamos a conseguirla no tenemos ninguna duda que bien ahora Juan Gavi con esa derecha abierta muy bajita con mucho efecto que es imposible para el hoy uno iguales ahora sí Juan David encontrando su juego encontrando la manera de hacer esos puntos a veces escuchamos el banquillo de Madrid CTM no sé si estamos escuchando no sé si estamos escuchando la manera no entiendes no entiendes no entiendes así eso entra aquí tú te cortas pero que estás aquí para apretar para apretar necesito azúcar Bueno, muchas gracias por las felicitaciones de la retransmisión que también nos hace por el canal de YouTube Hoy tenemos a un equipo técnico muy extenso comandados, capitaneados y liderados por el gran Nacho Benítez el alma de estas retransmisiones un gran profesional del mundo audiovisual con el que tenemos la suerte de contar en el Club Fuencarral y que está haciendo un trabajo impresionante con estas retransmisiones tenemos en las cámaras a Ana y a Nacho Junior que están haciendo un trabajo impresionante con los primeros planos y las repeticiones tenemos al gran Abel Sanz en el marcador manos de oro poniendo punto tras punto tenemos al gran Ángel, mano derecha de Nacho en todas las transmisiones del tenis de mesa y por supuesto, gracias a los patrocinadores de la retransmisión el canal de tenis de mesa Table Tennis is You el mejor canal de reviews de material, de gomas, de maderas y en español y clínica veterinaria noroeste una clínica de bajada honda los amigos de tu mejor amigo una clínica impresionante en el que el trato es exquisito y en el que el cariño que traslada a nuestros peludos se hace notar desde que se entra por la puerta de la clínica y desde aquí agradecemos su colaboración con nosotros os animamos a que cuando vayáis le digáis que había escuchado nuestra retransmisión seguro os contratan con mucho amor y con mucho cariño y volviendo al partido después de esta reta y la de historia que os estoy contando 6-2 arriba para Juan David encontrando su juego muy seguro ahora y Eloy sufriendo un poco con la potencia de Juan David y muy buen punto, muy bien luchado por parte de Juan David y Eloy un error no forzado ahí en ese globo os animamos a todos los jugadores de Fuenca y a los que no son de Fuenca y Iván en Madrid también a venir a los partidos de Edición de Honor aquí en el luminoso Felipe II en el que se disfruta del tenis de mesa de gran nivel recordamos Edición de Honor, grupo 3 y en el que además contamos con chocolate, con churro para todos los asistentes jugadores, rivales, árbitros y todo aquel que se quiera acercar y que quiera compartir con nosotros la mañana de domingo, de sábado sea en el año que sea vemos cómo busca Juan David esa derecha a la medio de la mesa con muchísima intención 10-5 para Juan David 5 horas de set y muy bien con ese revés a la mesa muy seguro Juan David cerrando el punto vemos cómo le esperan Pablo y él en el banquillo es como Eloy cabizbajo a su banquillo buscando soluciones buscando explicaciones pero Eloy está haciendo un gran partido hizo también un gran partido en su primer encuentro contra Elis ahora como un jugador muy joven que está jugando sin ninguna presión y desde aquí queremos felicitarle por su desparpajo está jugando valiente es como tiene que jugar va a comenzar el cuarto set saludamos a Héctor Minder que está muy activo hoy en el canal del chat uno que está con sus peques ahí en casa viendo el partido un abrazo muy grande jugador de segunda nacional de Fuencarral que van como un tiro están invictos han contado con Elis como jugador hasta ahora y lo he dicho están invictos líderes y si todo va bien pintan para el ascenso ahora ventaja para el hoy en el inicio de este cuarto set Juan David con algunos errores en los restos muy bien muy bien ese revés cruzado muy seguro haciendo mucho daño ahí el hoy aguantó aguantó y provocó el error no forzado de Juan David no se esperaba esa bola en esa zona de la mesa otra vez estaba esperando la bola cruzada el hoy bloqueó paralelo y le pilló le he cogido con el carrito de los helados Juan David muy bien ahora muy bien ahora ese resto muy bien el hoy buscó presión buscó apretar como le pedía a Borja desde el banquillo entre ese pizet en esta ocasión se le marchó larga y Juan David igual al set muy bien de nuevo Juan David cogiendo ventaja en este cuarto set con su derecha en medio de la mesa que bien Juan David que rápido es que rápido es ese revés y tiempo desde el banquillo de Madrid vamos a ver si podemos escuchar las indicaciones que le dan sus compañeros en el tiempo muerto a Eloy no 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 es mejor o pero eso Hasta cuando las pasas con los cortes, o sea, ahora que sí, no voy a ir. Te falta un poco de estar muy contigo. Vamos a ir, ¿sabes? Es difícil que hay que estar contigo. Venga, no estás haciendo bien, estás soportando todas las cosas. Venga, vamos, ¿eh? ¡Vamos! Venga, Eloy, va, va, va. Bueno, he llegado a solo escuchar el final de las indicaciones de Borja a Eloy. Y le daba ánimos, le decía que lo estaba haciendo muy bien. Que tenía que jugar suelto, que tenía que seguir mostrando el esparpajo que está mostrando, que no hay nada que perder. Y Eloy, que eso es lo que va a hacer. No hay fallo en el bigote de Juan David, estuvo algo lento. Hay que estar más activo. ¿Qué es Juan David la espera? Le pone una bola con efecto para que Eloy ataque, pero la estaba esperando en el sendado de la mesa. Contra el top bien cruzado, muy potente, muy fuerte, y se lleva el punto. Muy bien, Eloy. Ahí se saque, no era fácil, no era nada fácil, porque ya en medio de la mesa lleva con mucho efecto. Sube, corregí muy bien su cuerpo. Sube, corregí muy bien su cuerpo, y se pudo llevar con mucho. Siete iguales, momentos de crisis para Juan David. Eloy que aguanta, aguanta, aguanta. Y se va llevando punto a punto. No hay de nuevo, Eloy, buscaba apretar como un detenido en el banquillo. Se me ha hecho larga la bola. Muy difícil ese bloqueo, pero es verdad que tiene que soltarse, tiene que intentarlo. Y la ha hecho muy bien. ¡Wow! ¡Qué bien ahora, Eloy! Esperó la bola ahí, se jugó ese contra el top bien, que fue muy bien. Impactó en el cuerpo de Juan David, que nada pudo hacer. Con mucha potencia ese contra el top bien. Ahora lo exanima, lo hizo muy bien. Juan David restó bien, pero no pudo devolverse contra top bien. Un poco de bajón anímico ahora después, David, que tiene que ser capaz de aguantar. Y lo hizo muy bien, Eloy, ahí. Cuando David pivotó, Eloy lo vio. Le mandó una bola a la derecha de Juan David muy abierta. Este no pudo llegar. Se lleva al set. Dos iguales. Y partido complicado ahora para Juan David. Escuchamos banquillos. Y se corta. Y luego aprieta. Bueno, en el banquillo le daban más alegría a Eloy. Indicaciones técnicas bastante claras. Le decía a Borja que no dudase. Que si un resto tiene que cortar, que lo corte con intención. Que si un resto tiene que atacarlo y hacer flip, que lo haga con intención. Y que no dude, no dude porque cualquier bola que deja sin intención y sin efecto en la mesa de Juan David, Juan David con su potencia termina al punto. Y eso también lo que le pedía, que apretasen el bloqueo. Y eso es lo que ha hecho. Primera bola levantada, Eloy se la juega. Bloquea paralela muy bien, con mucha potencia. Y se lleva al punto. Muy bien, Juan David ahora buscando el cuerpo del hoy en el momento que se levanta un poco la bola. Eso es muy difícil para darla. Vola al medio de la mesa. Gracias Pilar por tus comentarios de ánimo en el canal de YouTube. Pilar animando a Eloy anteriormente. Siento Pilar la parcialidad de estos comentaristas, pero no es imposible hacer una retransmisión objetiva. Os pido disculpas a todos. Me comentan que hemos recuperado el marcador en el momento preciso y correcto. Qué bien ahora Juan David. Qué bien ahora Juan David. Dios la red de la bola. Eloy se enfada porque la gente ha aplaudido. Creo que la gente no se ha dado cuenta que ha dado en la red. No hay que enfadarse. El público hay veces que no se da cuenta, no percibe esos detalles. Juan David hizo un muy buen punto, la verdad. Se disculpó. 5-2 arriba. Y ahora Juan David más seguro. Esa bola en medio de atacarla la ha cortado larga a la derecha. Buscando un poco más de estabilidad en su juego. Sabiendo que Eloy está pasando por una crisis ahora y metiendo la presión. Tirando ahí de experiencia. Juan David muy bien. Error en el resto. 3-6 para Fuencarral. Muy bien Juan David. La verdad. Bola corta. Y era la primera que tenía larga. La levanta con muchísimo efecto va esa bola. Esa bola bajarla es muy difícil. Hay que cerrar mucho la pala. Y dice 3-3 para Juan David. Boscada otra vez el mismo golpe. Ahora se le manchó un pelín larga. 7-4 arriba. Es el momento de meter bola. Es el momento de meter bola. Falta de saque. Comentábamos aquí que era el momento de poner bolas en la mesa. Error en el saque. No pasa nada. Seguimos con ventaja. Vamos Juan David. Vamos, tío. Vamos a ver. Vamos, vamos, vamos. Muy bien. Ahora buscando su derecha. Muy seguro. Pivotando. Buscando en medio de la mesa con toss, ping. Y error de luna. Muy bien. Cuando habéis ahora. De nuevo muy estable. Bola corta. Esperando iniciar el punto con su rebe. Con top pin. En este caso no hizo falta. Seguro que no ha hecho larga el hoy ese corte. Seguramente fue todo de los nervios de los últimos compases. De este último set definitivo. Y Juan David tiene que dejar de atacar las bolas a esa parte. El hoy siempre está atento. Cada vez que Juan David va a atacar se va a ese lado de la mesa. Es muy rápido además el hoy de pierna. Siempre lleva. Y está encontrando un muy fácil bloqueo en esa zona. Creo que sufre más en el medio de la mesa. Ahí el bloqueo que tanto ha funcionado durante el partido. Comete el error el hoy. Juan David tiene cuatro puntos de partido. Es importante que lo cierre para poner el 3-4 en el marcador. No hay que tener prisa ahora. No hay que pillar bolas más fuertes de lo necesario. David tiene que encontrar estabilidad en sus golpes. Hay que buscar top pin con calidad. Con efecto como ya hacen en todo el partido. Tenemos un problema aquí en la búsqueda de la bola. Presi comenta que no es fácil encontrarla. Pero la ha encontrado. Continúa el juego 7-10. Y muy bien pivotando. Con efecto se lleva Juan David el partido. Un partido sufrido. Más de lo que parecía a priori.